Si encuentras algo más fino, el filo de tu silencio, solo entonces te amaré. Rebuscaba tu respuesta, tanto como tus ideas, en mi arte ser mujer. Yo solo quería unos timos, un suspiro de bondigo, una sopa con sabor. Eras un rompecabezas, disfrazado de princesa, eras puro rocajón. De este amor, que nunca vio de luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor. No vivía en morir, muy grande en la cruz, muy chico en honor, en la gratitud de vivir perdón. Ya había encallado mi barco, en medio de tu pollera, nunca fui buen capitán. Y aunque a veces digo basta, en las noches de subasta, me la juego hasta ganar. Como toda señorita, eras una bola en el mar, siempre sin compara el peso, siempre abrazo, nunca un beso. No vivía en morir, muy grande en la cruz, muy chico en honor, en la gratitud de vivir perdón. Ya asomamos los recuerdos de ese sueño comentario, viejos tiempos de adicción. A planteos, poco cuerdos, al placer del desengaño, a la dulce confusión. Solo me queda el consuelo de saberme bien tranquilo, yo ya sé que la pediré. Me pensaba que era el ciego, me pensaba que era el pueblo, que era el puerto y que era el rey. Me dijo, nunca tuve dé este hijo, nunca. Y me pensaba que era el puerto y era el puerto y que era el puerto y que era el puerto. Como todo el deserves aystos que no estaban desiderando... Es el puerto y ese juicio de verdad Muy grande la cruz, mucho en el amor, es una actitud, de vivir mejor. Nunca vio la luz, no sintió el calor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, es una actitud, de vivir mejor. Muy grande la cruz, mucho en el amor, es una actitud, de vivir mejor. Muy grande la cruz, mucho en el amor, es una actitud, de vivir mejor.